cómo van con su falda oigan nada más en este vídeo es nada más para darles una muestra de cómo vamos avanzando las personas que están haciendo este paso a paso y que están siguiendo los vídeos uno tras otro pues vean cómo cómo se ve con el avance no y mencionarles algo muy importante aquí nosotros si vemos que se está ampliando mucho de esta parte es porque depende de los picos estos picos me refiero a estos estos picos que incluyen los rombos si aquí por ejemplo esta falda tiene nueve picos que es una talla mediana si ustedes quisieran hacer una talla para niña pues si para una niña de digamos de unos 9 10 años la pueden hacer simplemente metan menos menos ojitos aquí acuérdense que aquí metimos 8 entonces para niñas pueden meter 6 o 4 que sean el número par ya depende de la edad y de la constitución física de cada de cada niña no pero si pueden hacerlo pueden hacerlo y los ojitos se meten de menos y obviamente la cantidad de macizos también puede cambiar puede ser menos pero ahí se trata de que ustedes jueguen con eso que yo les estoy aquí mostrando para que puedan realizar su malda hasta ahorita vamos hasta ahorita vamos en la parte donde están colocándose los grandes y los triángulos aquí este triángulo que vemos aquí este este triángulo es la parte en donde yo voy y es la parte que se ha subido en el canal para que ustedes vean esos vídeos esta falda es amplia esta falda no es recta entonces si ustedes dicen es que me está quedando muy amplia pues sí es que depende de la talla de tu cintura de acuérdense que la base para poder sacar los puntos es partiendo de la talla de su cintura entonces pues ahí no hay manera de que digamos me está quedando muy amplia pues sí te puede quedar muy amplia pero no podemos meter menos porque estaríamos este quedándonos cortos en cuanto a lo que es la figura central y a partir de ahí los puntos pero bueno eso es cuestión de que lo veamos aparte de que deben de tener cuidado de los aumentos que van aquí cuando van creciendo esta parte este pico que yo le llamo para hacer el primer juego de rombos entonces tengan cuidado de no meter puntos de más porque entonces si estarían ampliando la demás entonces hay que tener mucho cuidado con ella por lo demás yo siento que en general la falda está muy fácil está muy sencilla no es necesario saber mucho de crochet como para poder hacer una prenda como está y ya se los he demostrado en otros proyectos no solamente en este hemos hecho otras faldas hemos hecho vestidos con granis hemos hecho este varias prendas blusones técnica de filet que ustedes pueden encontrar en el canal y les he demostrado que no es nada difícil simplemente pongan atención y saquen de inicio muy bien la talla eso es todo sí bueno entonces una vez terminando de colocar el granis este que es el triángulo que va abajo y ya nos vamos a lanzar con la parte del borde el borde o orilla de la falda que son varias vueltas y si les quedó abajo de la falda sí como unos 6 u 8 centímetros abajo de la rodilla y digan no me va a quedar sangona no no porque las vueltas del borde son varias no son dos o tres son varias entonces todavía hay trabajo por hacer pero pues si ustedes quieren su falda la quieren terminar la quieren ver ya realizada y sobre todo se la quieren ver ya puesta pues hay que trabajar no hay que trabajar bueno pues entonces este este vídeo fue con la finalidad de mencionarles esos aspectos que son muy importantes son básicos y ahorita la puse así en este pues en este busto que está aquí pero vamos a avanzar más para que podamos verla más 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 a detalle y la podamos ver bien está muy bonita la verdad es que si en el color que le estén trabajando les va a quedar hermosísima bueno de todos modos si tienen alguna duda por favor escriban o manden un correo con la foto de su prenda sobre todo por si tienen alguna duda por si tienen algo que preguntar que no les esté quedando algo manden foto no deshagan su trabajo está que la foto primero y mándenmelo para que yo pueda ver qué problema tiene sí pero que sean fotos legibles por favor sí para las personas que están teniendo problemas con con esta falda pero está muy fácil está demasiado fácil son puntadas básicas todas todas toda la hechura de la falda incluyendo los grandes todo está sencillo las uniones pues también hay vídeos a detalle de cómo se unen a la falda así es que no hay más que echarle ganas y querer ver su falda ya terminada continuamos chicas con más un abrazo a todos mi querida familia de este canal los quiero mucho bendiciones bye y y y y